Hoy continúa la vista preliminar en contra de Jensen Medina Cardona, acusado por el asesinato de Arelis Mercado, ocurrido en una marina de Fajardo. Se espera que hoy la Fiscalía siente en el banquillo a testificar al agente del 6 de Fajardo, Luis Alejandro Velázquez, quien fue mencionado ayer en la vista cuando testificó el agente Alexis Pérez. Este fue quien recuperó los vídeos de las cámaras de seguridad de la marina que fueron presentados en la vista. Además, la Fiscalía presentará hoy los testimonios de dos ciudadanos y nuevamente los vídeos del momento del altercado entre el acusado y Mercado. Y las cámaras de Noticentro continuarán en sala para transmitir en directo todo lo que ocurra hoy en la continuación de esta vista preliminar. La misma comenzará a las 9 de la mañana y si usted será testigo del proceso a través de Noticentro y Noticentro.tv. Así que, sintonice.